Muchas veces en nuestra vida se generan problemas, problemas de los que a veces no sabemos cómo salir y problemas que tienen un sustrato. Este sustrato puede ser la comunicación. Quizás no nos estamos comunicando eficientemente con nuestra pareja, con nuestros hijos, con las personas que están con nosotros trabajando o estudiando. Vamos a hablar de esto y hoy día está Amaranta Silva, gracias a Amaranta, naturópata que nos acompaña, terapeuta bioenergética, por estar hoy día en el programa. La sociedad ha claramente ido cambiando, cambia permanentemente, siglo a siglo, década a década. Yo diría, ¿cuál o cómo podríamos, o cuál es tu diagnóstico de la sociedad desde el punto de vista de las comunicaciones? ¿Qué nos está pasando Amaranta hoy día en la forma en que nos comunicamos? Yo creo que hoy, dado todos los factores que tenemos, el tema del trabajo, el tema de las distancias, el tema de cómo estamos tomando las relaciones, hay una superficialidad muy grande. Hay mucha drogadicción, por ejemplo, que te hace evadir tu realidad y no enfocarte en los problemas reales que estás teniendo. Hay un tener que validarte mucho ante los otros, entonces no estamos diciendo lo que sentimos, sino más bien estamos actuando por lo que digan o para que nos vean bien o para que no se nos note los problemas que estamos teniendo. Eso es como un momento de defendernos y no de relacionarnos. Ahí están como centrados los mayores problemas. Demostrar un poquito lo que los otros quieren ver de nosotros, a lo que los otros les agrada de nosotros y generar como ese vínculo en base a eso y no mostrarnos como somos o mostrar también que somos débiles, que tenemos problemas, que podemos llorar. Absolutamente, que necesitamos muchas veces pedir ayuda. Que necesitamos ayuda. Sí, muchas veces. Cuesta pedir ayuda. Hay personas, quizás no tanto, pero hay personas que sí les cuesta relacionarse con los otros y pedirles. Es que realmente estoy mal, realmente tengo pena. Lo que cuesta es mostrarse vulnerable. Mostrarse vulnerable. Lo que cuesta es como decir, pero si tú lo piensas, ¿qué te puede pasar si tú dices hoy no me siento bien? Hoy me siento triste. Si yo te digo, pucha, me da un abrazo, es como que eso te hace mucho menos. ¿Por qué? Es bien extraño lo que está sucediendo. Pero a nivel occidental nos pasa que no tenemos, por ejemplo, la meditación. No tenemos, si tuviéramos el yoga en el colegio, yo te aseguro que el bullying se extermina. O sea, de una, por el tema de todos los valores que vienen implicados en el yoga y en la meditación con respecto a lo que yo soy, a que soy alma, a que soy amor y a que puedo entregar eso a los demás. Ahora, en el mundo en que estamos inmersos, que es un mundo súper competitivo, que es un mundo de que las personas están optando siempre y es parte de la vida, en el trabajo, por ejemplo, de tener un mejor sueldo, de tener un mejor cargo, de ascender, de que el próximo año tenga trabajo y este trabajo sea por mucho tiempo más. También se va produciendo el tema de que cómo me muestro o cómo muestro mis sentimientos o cómo muestro mis problemas si en el fondo esto, comillas, puede ser mal visto porque ya no es el trabajador fuerte, no es el trabajador que cumple con su horario, es el que tiene algún problema. Y si tiene algún problema y saben que tengo algún problema, a lo mejor puedo ser como, mira, ¿sabes qué? No creo que pueda ascender este año porque yo creo que tiene como, está débil, tiene tejado de vidrio. Y pasa, y pasa mucho, que un trabajador hoy día, que a lo mejor está en una faena, a lo mejor minera, ponte tú, y tiene a su señora con un cáncer, ese trabajador no está bien, ese trabajador se concentra, ese trabajador puede accidentarse. No va a rendir. ¿Te fijas? Y si fuéramos al revés, si la comunicación en la empresa, estoy poniendo la empresa como un ejemplo, puede ser también la familia, ¿no? Fuese mucho más directa, se entendieran estos problemas y se acompañaran, yo digo que hay empresas, no digo que no las hagan, hay muchas empresas que están preocupadas de esto, quizás mejoraría el trabajo, mejoraría esa persona, mejoraría el entorno familiar y eso se va transmitiendo, ¿no? Exactamente. Y aparte de eso, hay un tema por roles, porque ese mismo trabajador, ¿cómo lo hace en la casa? Y en la casa es un entorno, y ese entorno afecta, si afecta a su mujer, si afecta a su hijo, bueno, aún más si está enferma, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que pasa también con los jóvenes, los jóvenes están cada vez más introvertidos, están cada vez más recurriendo a internet o a otros focos de información, pero que no son sus padres. Porque la expresión de emociones ya pasó a un tema digital, porque la expresión de emociones hoy día son emoticones, porque son el WhatsApp, porque es el Instagram, porque yo... Yo me muestro en una foto, foto que por lo demás puedo, como dicen, enchular y... En el Photoshop. En el Photoshop y puedo aparecer otra persona, digamos, prácticamente. Entonces también está un tema de cómo me muestro también a través de esa manera digital, ¿no? Es que en la época digital eso pasa, o también pasa que en casos súper simples, te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el marido que llega a la casa, ya me voy a las formas de comunicación, el marido que llega a la casa cansado en el día, que pinchó un neumático y justo no llegó a las 8, como siempre llega, llega a las 10 de la noche. La esposa lo espera y le dice, pucha, ¿por qué vienes llegando hasta ahora tal por cual? Mira yo todo el día con la guagua, estoy aquí cansada, qué sé yo. Entonces el marido la mira y dice, ¿esto para terminar mi día? La esposa no, dice. Entonces lo que hace es sube al dormitorio y se acuesta. Y no hay comunicación. Se rompió la comunicación ese minuto. Se rompió. Mismo caso, la esposa le dice lo que siente. Y le dice, pucha, mi amor, vienes llegando hasta ahora, no me has llamado. Uy, mi amor, no me diga nada, que fue un día terrible. Porque al marido de primera le dan ganas de hablar. Y ella se pone a llorar y le dice, es que yo estoy cansada con la guagua. Entonces, ¿qué va a hacer el marido? La va a coger. La va a coger y la va a abrazar y a lo mejor hasta se van a terminar tomando un tecito juntos para después ir a acostarse con la guagua, qué sé yo. Pero la forma de llegar a las cosas es súper distinta. Otra cosa es la introversión que se está dando, que es cada vez más. Los trabajos están siendo muy exigentes con respecto al equilibrio personal de la persona. Y como no hay instancias de comunicación en la empresa, por ejemplo, hacer cinco minutos de relax, hacer cinco minutos de decir ya, nosotros somos un equipo, de respirar, de relajarte y partir un buen día. Desconectarte un poquito de la rutina, de la exigencia laboral. Y de la presión que hay en el mundo. Si la presión hoy es cada vez, como bien lo dijiste, es más competitiva. Sí. Entonces, por ejemplo, yo les doy una receta que es súper fácil hacerla. Esta receta tiene que ver con hacer una carta. ¿Una carta? Hazte una carta a tu mejor amigo o a tu mejor amiga. Es un ejercicio que siempre hago como terapeuta y es excelente. Esa carta dice, cuéntate todo lo que te está pasando. Así no tienes que hablárselo a nadie. Cuéntate todo, 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 todo. La idea es sacar y escríbelo, sácalo de ti. Y luego deja pasar un día. En este día, al otro día, lee esta carta y respóndete. Es un ejercicio un poco esquizofrénico. Pero vas a ver que vas a encontrar y te vas a decir un montón de cosas y te vas a dar un montón de consejos. Pero lo que no habías hecho era detenerte. Claro. Detenerte a pensar en lo que estaba pasando. Tomar un minuto, ¿no es cierto? Respirar un poco y empezar a entender qué está pasando contigo, ¿no? Exacto, exacto. De repente, explícale a tus hijos también lo que te está pasando. Cómo trabajas, por qué haces lo que haces. Hay muchas mamás que han salido, Claudio, a trabajar y han quedado muchos hogares disfuncionalmente mal. O sea, con los niños de 11, de 15 años solos y donde se enfocan a otras partes. Los valores no tienen que estar inculcándose a cada rato. Sino que siendo desde la verdad y desde que tú también te sientes solo o sola, desde que tú también estás mal. Y por eso, de repente, es necesario pedir ayuda. Vamos a estar siguiendo la misma línea y a propósito que tocas el tema de los niños. Bueno, no solamente tenemos problemas de comunicación, ya lo dijimos, en las empresas. El problema de comunicación transunta también al tema del hogar, de la familia, ¿no es cierto? Está realmente más la comunicación que se va produciendo de los papás con los hijos. Sobre todo con los hijos de la media que van avanzando en la edad, que van experimentando un nuevo mundo, que están construyendo desde la pubertad de la adolescencia hacia adelante su espacio vital y donde tienden a separarse un poquito quizás de los papás cuando uno los compara cuando eran escolar o preescolares, ¿no? Que es un cambio. Pero, ¿no es cierto?, con este énfasis en que se ha perdido un poco la comunicación y es donde tenemos que trabajar. Antes de ir a cómo vamos solucionando esto, quiero ir a otro nicho que me interesa mucho, me importa mucho, que es el colegio, que es el liceo, que es la escuela, que esto es ambiente escolar, preescolar y de ciencia media, donde también necesitamos que la comunicación ahora de los alumnos, hombres, niños y niñas, con los profesores también es importante, es vital. Sin lugar a duda, la educación es responsable de los padres, es esencialmente de los padres. Hiciendo un complemento que es de alto valor y es muy importante, que son los colegios, la escuela y los liceos. También ha cambiado el tema de la comunicación. Yo recuerdo la comunicación que yo tenía en mis tiempos en el colegio versus las que hoy día existe y era totalmente distinta. Antiguamente, y hay pro y contra, antiguamente era una sociedad muy de castigo, muy de profesor, alumno, y hoy día se ha horizontalizado mucho más, pero también con algunos bemoles, donde los alumnos perdieron respeto, por ejemplo, por algunos profesores. Aquí hay un problema de roles. Hoy encontramos un problema de roles. Y lo encontramos desde el colegio a la casa también. Los niños que se comparan con sus padres, por ejemplo. Pero ¿por qué si tú no hiciste esto? ¿Por qué lo voy a hacer yo? Por ejemplo, claro. Es un problema de roles. De centrarse en que el alumno es alumno y el profesor es profesor y te está guiando y te está ayudando en el tema del respeto. Pero también tenemos la jornada extensiva. Y los niños siguen estudiando matemáticas, lenguaje, historia y los mismos ramos que estudiamos tú y yo. Si se extendió la jornada, era para hacer actividades extraprogramáticas, por ejemplo. Claro. Pero hoy tenemos a niños que están siete u ocho horas en el colegio. Y que llegan a la casa con más tareas incluso. Y con una mamá y un papá que vienen llegando a las seis, siete de la tarde del trabajo cansados. Entonces, ¿qué está pasando? Que claro, hay estados de abandono que antes no se veían como se ven hoy. Hoy día cuando una persona, y a través del programa, y quizá usted en la casa ya detectó, dice, de verdad, lo que está diciendo la maranta, lo que dice el doctor, me hace sentido. Tengo problema de comunicación en mi trabajo, tengo problema de comunicación con mi pareja, con mis hijos. Y en el colegio creo que hay problema de comunicación mío con los profesores. Si ya detectamos este problema, ¿hay terapias? ¿Cómo puedo ayudar? Lo primero en la casa es tratar de definir dónde está sectorizado. No traten las consecuencias. A las consecuencias me refiero a que lo que ocasione toda esta descomunicación va a generar consecuencias, digamos, nefastas para el genio, para el humor, para la actitud en la vida, porque te puede generar hasta una depresión. Entonces, tratemos de irnos a las causas. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo lo puedo delimitar? Por roles. ¿Cómo estoy como mujer? ¿Cómo estoy como mamá? ¿Cómo estoy en mi trabajo? ¿Cómo estoy con mis hijos? ¿Cómo estoy con mis amistades? Una vez que tengo detectado el rol, ¿dónde está? Entonces yo puedo afectar y puedo a lo mejor buscar ayuda con un tema mucho más claro. Correcto. Interesante tema el de las comunicaciones que hemos tocado hoy día con Amaranta. Silvia, gracias Amaranta por estar hoy día con nosotros en el programa. Aparecen también, ¿dónde te ubican las personas? Redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Ah, un WhatsApp que está en pantalla. Ahí está. Ahí está. Está anotado el WhatsApp ahí en pantalla, por supuesto. Si usted quiere tener contacto directo con Amaranta y con sus consejos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Hasta luego. нед Last week. Adiós. ¡Gracias!